Y además de eso, Iván, denuncian también burocracia en la Dirección General de Ingresos, ya que se les hacen cobros excesivos y cuando van y presentan los reclamos, tardan hasta más de ocho meses para poder recibir este dinero y lo que se les hace es una especie de notas y no se les da el dinero en efectivo. Son trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, Zuntrax, que esta tarde llegaron a las inmediaciones de la Dirección General de Ingresos denunciando un cobro excesivo. ¿Cómo es eso? Trabajan aproximadamente dos meses, tres meses en algunos proyectos, sin embargo denuncian que la DGI les hace el cobro del impuesto sobre la renta de hasta 800 dólares, como si ellos hubieran trabajado todo el año fiscal y no así los dos o tres meses que trabajaron. Además de la demora entonces cuando presentan los reclamos de hasta ocho meses y no les dan el dinero en efectivo sino una especie de crédito. Vamos a escuchar declaraciones de los dirigentes. Adelante. En el día de hoy nos encontramos aquí, ya que nos encontramos en la mesa de negociación con Capaz de la Convención Colectiva y una de las quejas de los obreros de la construcción es que se les descuenta un exceso en impuestos sobre la renta, más de lo que dice la ley, ya que cuando se creó la ley no se contempló que el obrero de la construcción trabaja eventualmente en los proyectos y no de carácter permanente como fue que se creó la ley para los trabajadores permanentes y no se contempló en este caso que nosotros tenemos una ley especial y ahora estamos exigiendo a la DGI que hay que regular esa situación. No nos oponemos al descuento sobre la renta pero que siempre y cuando se nos descuente lo que realmente es y no en exceso como estamos pagando. Bien, ahí está el malestar del Sindicato Único de Trabajadores que esta tarde llegó con banderas y consignas a la Avenida Balboa, sede de la Dirección General de Ingresos por este malestar. Burocracia, denuncian ellos y también cobro excesivo de impuestos sobre la renta. Dicen que algunos trabajadores trabajan dos o tres meses en algunos proyectos pero el cobro del impuesto sobre la renta se hace como si hubiesen trabajado todo el año fiscal y luego presentan los reclamos y tardan ocho meses y hasta un año para poder tener la devolución de sus dineros si es que se lo devuelven porque aseguran le dan es una especie como de notas de crédito y no así el dinero en efectivo. Lo ocurrido esta tarde, un poco de ustedes, adelante.